2 segundos 1 segundos aproximado porque salió muy abierto si muy bien 1 segundos sal tío y Vistar qué piches mejor que es pina no lo está animado 1 segundos Vistar un segundo Vistar viene tranquilo Vistar viene tranquilo Vistar viene a buen paso viene a buen paso no ¿Para cómo dice nombre? ¿Para qué? ¿Para qué? Así es el caso de los nativos.